El Presidente Municipal de Cuyacán Amigos y amigas que nos ven en nuestro canal de Youtube Miren este es el mural que fue pintado por orden del alcalde de Cuyacán, Sinaloa El alcalde de Cuyacán, Sinaloa mandó a poner la imagen de AMLO en un mural Junto con las imágenes de los héroes de la patria Jesús Estrada Ferrero, alcalde de la capital sinaloense Mandó a pintar un mural con la imagen del Presidente Andrés Manuel López Obrador Junto a los héroes patrios El lienzo está ubicado en el Palacio Municipal de Cuyacán Y salió a relucir luego de que el Edil publicara algunas imágenes del recinto En su cuenta oficial de Twitter Para el polémico mural donde aparece Andrés Manuel López Obrador Se retomó la imagen de los héroes de la patria Usada oficialmente por el gobierno de la Cuarta Transformación Recordemos que el Presidente de México usa como logotipo a los héroes patrios Y hoy agregan al Presidente de México en este gran mural llamado Mural de la Cuarta Transformación De esta forma el fundador del Movimiento Regeneración Nacional Morena Aparece junto a personajes como Benito Juárez, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas, Miguel Hidalgo y José María Morelos Pero muchos se preguntan ¿Pero por qué pintó a Andrés Manuel López Obrador junto a los héroes de la patria? Bien, miren La razón que dio el alcalde fue la siguiente Se ubicó a Andrés Manuel López Obrador en el mural a manera de homenaje Por ser el único ejecutor de los ideales de los personajes históricos referidos Hoy el licenciado Andrés Manuel López Obrador Es el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Y es el único ejecutor de aquellos ideales Es el ejecutor actual de esa doctrina, de ese pensamiento, de esa idea de libertad De esa idea de justicia que siempre un pueblo tiene en su mente Y que los mexicanos no somos la excepción En este momento vamos a correr la cortina, agarrar esta pintura Esto quiero decirles que fue una idea de justicia Pero antes de verlo, quiero preguntarles a Aldo, un joven pintor que trabaja en el Tanto Culiacán Y él fue el que el autor de esta obra para mí es muy importante No es algo navegoso cuando a la buena parte de la misma tintura Pero tiene un detallito ahí muy importante que van a ver liberiados Como vemos amigos y amigas Este es el mural de la Cuarta Transformación Y fue pintado por un joven llamado Aldo Que es un artista local de Culiacán, Sinaloa Y está inspirado en el emblema nacional símbolo de la Cuarta Transformación Al cual se le añadió la figura del Presidente Andrés Manuel López Obrador Y como vemos esto tampoco le está gustando a la oposición No cabe duda, como parte de cariño, como parte de homenaje El alcalde de esta ciudad pinta Andrés Manuel López Obrador Este gran mural y lo llama Mural de la Cuarta Transformación La historia de México ha tenido tres transformaciones Que han materializado cambios importantes Como es la independencia, la reforma, la revolución Y ahora que estamos en este evento histórico El Presidente Andrés Manuel López Obrador Busca que su presidencia conlleve un cambio profundo en el país Pero a diferencia de estos tres movimientos Esta Cuarta Transformación se logrará de manera pacífica Así lo aseguran a Mural López Obrador Este momento busca recordar que el objetivo se mantiene Sigue firme y se convertirá en un negado Para todos los dedicados